¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez. Tengo gente. Yo también. Solo muero ahí. Voy, eh. Sí, porfa, porfa, porfa. Estoy aquí que no sé ni dónde estoy. Estoy super radeado, no sé salir de aquí. Me escucho muy, muy fuerte, eh. Coge los boobies. Va, creo que sé dónde están. Están aquí, están aquí. Están aquí conmigo, están aquí conmigo. ¿Quieres tomar esto? Sí, sí. No, tío, qué perdido, loco. ¿Lo he hecho bailar o no? ¿Qué tal? Sí, lo he hecho bailar. Me he dado, eh. No, no, no. No, no. No, no, no. Va, buena. Te mato. Boa, tío. Si es que es muy complicado llegar a ti. No, tío, ya parece que está bien el principal. Boa, tío, qué asco, loco. Cien, loco. Cien, tú. Qué asco de verdad. Aparece en otro verdad. Estoy en muy poca vida, eh. Yo sí estoy en muy poca vida. Vale, pues ya, entonces ya sé dónde están. Están aquí, eh. Ahora lo voy a tocar. Te caí, te caí, te caí. No, no. No. Me he suicido, tío. Si al sol se ha suicidado el sol, se ha suicidado el sol y le va a dar a ti. Qué gracias. Mira, lo estoy viendo. He visto la escopeta traspasó una pared. Pero es que no tengo manera de llegar a ti. Buenísima. Qué asco. Qué asco, tío. Ah, bueno. Nosotros vamos 12. No son los 8. Qué vale, qué vale. Ni de coña. Se lo han matado dos veces. En 30 segundos. Ya, es lo malo. No, no, no. Va en la última ronda, vamos. Ah. Ah. No tenía escopeta, tío. Ya, el toque. Yo he echado un toque. Ah, vale. Gigi. Vale. Jo, eh. Solo que hemos aparecido un poco lejos. Igual que nosotros. Eso es lo malo, tío. Va, bien tiempo y contigo, eh. Y yo también, lo estoy intentando. Aquí hay minis, eh. Yo creo que sé. Yo creo que sé, como yo. Lo que pasa es que tengo algo que quiero parar. Un nota. Aquí no. Ahí tengo uno, eh. Aquí, sí, sí. No, esto es una bala, tío. Otra, abajo, una bala. Se ha inventado. Yeray, ven a donde estoy yo. Claro, ya estoy contigo, eh. No tengo escopeta, no tengo nada, eh. Bien, vale. Sí, por eso. Que venga de escopeta. De escopeta, sí. Hay un nota, eh. Ya. Buah, tío, es que... Toma, Yeray. Solo tengo una escopeta de doble cañón. Va, espérate, voy a intentar hacer una cosa para llegar a mí. No. No. Vale, uno menos 72. Locaísimo. Pero me ha matado al dinosaurio este, tío. Qué coraje. Buah, tío, yo estoy perdidísimo, loco. Voy a volver a por los estilos de Yeray. Voy a tener que ir ya, en serio. No. Pero tenés... A ver, vente tú también intentando y... Es verdad que tengo que coger bala. Buah. O sea, a ver, tú quédate, ¿dónde estás? Vale, a ver, ¿para qué? Creo que ya sé. Ya sé, ya sé. Va, espérate, estamos aquí en la... Ya, lo malo es que es por ahí, no sé por qué pasar. Vale, Yeray, ven. Ya, pero... Por otra puerta. Bueno, no la munición esto. Me puedo dar... Un poco de munición. De escopeta. ¿De qué? De escopeta, todo. Yeray, a mí tú sí me puedo dar un poco de fusil. Y de su fusil, de su fusil tú tienes. Que va, sí, yo acabo de... De... De reparecer. Aquí hay mini. Creo que... Bueno. No sé dos, no sé dos. Bueno, pues... Vamos por cero, ¿no? Sí, vamos a saco. Sí, sí. Es que aquí no se encuentran. Me cago en todo. Me cago en todo. Voy a coger una escala en medio de una acá, mejor. Lo que mejor se te dé. Están aquí, están aquí. Vale. Creo que están conmigo o contigo. Hombre, eso seguro. No, pero... En plan, ¿con quién estás? No sé. Está más cerca, más o menos. Están por acá, por aquí, por aquí. Yo no lo sé, igual. Están aquí, están aquí, están aquí. ¿110? Buah, por la verdad. ¡Ahhh! Hay dos funciones, eh. Tómate. Tres. 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 Vale, esto se lo atrope. Nadie. Si hubiera botiquini. Si tienes gente, no avisas. Vale, vale, vale. Si. Mi vida es buenísa. La cara no me pugué dar un poco de gracia, de verdad. Yo tengo, yo tengo. ¿Sanguil? Te he quitado 101 Era la comando No Yo si no tenía balas de escopeta Aquí tienen mini No, no Estoy en la habitación mestra que cuesta salir ¿No puede? Si es la que cuesta salir un huevo Va, pues voy yo contigo No, 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 estoy yendo Ya sé cómo salió Vale, vale Les vamos ganando por uno, ¿eh? Aquí hay cinco minutos Estoy yendo, estoy yendo Estoy contigo, estoy contigo Va, aquí tienes cosas Yo no sé dónde están Están aquí conmigo Bala, bala de todo De todo De franco, fusil y escopeta Franco no tengo Escopeta, escopeta ¿Uno muerto? No tengo balas Me disparo cuando te está pasando No, tío Pues vamos Pues vamos Seguimos ganando por una Buah, qué corajero Va, voy contigo, ¿eh? Va Llevo un sujo, sí Lo que necesito son balas de franco Porque tengo siete, literal Joder Bala de franco, yo no estoy Toma, toma Bala de franco, tío, no hay ¿Y tú tienes balas de escopeta? Toma Bájame saber dónde estaban Ahora mismo vamos ganando Ahora no sé far de buscar la peli No, no nos vamos a buscar No me voy a ir Me voy a quedar hecha como cuarta Por si Tiene, me voy a tomar el escudo Vale, vale No es lo que yo voy a ir mirando Por donde están Están aquí conmigo Están aquí Sí, la he visto, la he visto Dios Hola, hola, hola Yo le estoy haciendo daño a uno Está aquí, está aquí, está aquí No, 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 no ¿Te gusta bailar? No, no, no No, 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 no La he tirado justo cuando No, está tocadísima, está tocadísima La comando está tocadísimo ¿Hemos matado a alguno? Mira, aparecemos al lado ¿Hemos matado a algún? ¿Qué va a ganar? ¿Tiene una escopeta, Urko? Toma, toma, toma Nos van ganando de una Espera tú Vamos a por el vilón o algo Que en el sector cura no Sí, 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 sí Minis, minis aquí No sé por dónde se puede llegar fácil ¿Tiene balas de fusil? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Va, hay que encontrarlos, ¿eh? Sí Eso es que yo también necesito Y dos No, tómate la tú primero si quieres Que tienes miedo Y espérate que voy a coger esto, por si Tocadísimo El dinestaurio, el dinestaurio, menos 66 Yo como de también Ah, menos Va, voy, ¿eh? Cuidado, cuidado Nos vamos a dar la vuelta, creo, ¿eh? Estamos socorroados por aquí Mira la ventana Vale, perdidísimo Cuidado, cuidado Tienes otro, ¿ven? No me has hecho bailar a mí también Me da un... Buah, es que asco da la granada, porque te lo prometo Otra madre, si te cargas a los dos, podremos... Otra vez reapareció justo en la... Ah, uno muerto No, tenía muy poca vida, tío Tenía un bidón, tenía un bidón Y si quedamos en empate, ¿qué pasa? Pufu... No, 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 la verdad O ya está Empaque O sea, me les tiene empaladas de fusil De fusil, sí Bueno, tomás De todo menos de escote ¿Quién vamos? Aquí había, aquí había Aquí había De su fusil necesito nada más Toma Pilla ya Que... Aquí es el respon de los bidones Que voy cogiendo las cosas que vaya Pilla Aquí Ya, ya, ya Dos, dos, dos Vale, tocaisimo, tocaisimo Vale, le da una bala más El dinosaurio se tocaisimo Va, va, va No, no tengo bala de sniper ¿Tengo muerto? No me jugam muy mal Ya, 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 ya Ya, 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 ya Va, va, va Muera